Música Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser que da mamá Y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar Volverte a ver Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si tú no estás Si no estás aquí